¿Te vas con un poquito de bronca como la semana pasada en Santa Fe? No, me voy contento porque tuve un problemita en Santa Fe en el pie y que bastante, pensé que era más grave, pero bueno, hoy por lo menos me dejó tirar y solo con una molestia, así que nada, estaba medio perdido porque en la semana no pude entrenar bien y aparte la parte de pesa y todo eso ya estoy entrenando para libero directamente así que parece que no, pero estoy contento o conforme con que no me dolió el pie ¿Cuánto ayuda tener la marca allá para Londres y encarar, más allá de que aparezca algún tipo de lesión como esta digo, encarar con más tranquilidad el camino a los juegos? No, no, yo el día después, no, yo lo metí un miércoles, el lunes ese empezamos otro trabajo de base, digamos porque esa era la idea, desde el día de la marca empezar a laburar para llegar bien a los juegos no me sirve de nada tirar lejos acá y después ir a los juegos y tirar poco así que nada, y esto del pie no, es una cosa que me viene una vez por año así que hay que esperar a que se vaya y ya está, así que estoy contento ¿Nos vemos en Buenos Aires con los dos? No sé Sí ¿Cómo no? Para, Fernando Va a estar, va a estar Sé que no me escuchan, pero deciles, porque yo les prometí cosas a los dos, sobre todo a Germán Lauro que tanto los salames como los quesos, como estaba cerrado el negocio, los estoy llevando yo para el cenar directo Bueno, los salames y los quesos los lleva Gonzalo, para el cenar Está bien, está bien, está bien, antes del torneo arreglamos una picadita, después Ahí está la cita hecha Gracias, un abrazo, un abrazo a Jorge y a Germán